Más información deportiva de lo que ocurrió el fin de semana anterior, Regional de Gimnasia Artística en Casares, con participación pehuajense de las alumnas del gimnasio Catrasca. Vamos a hablar con el profesor Aldo Bustos, que ya está en línea. Aldo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno. Aldo, buen un año. Me río porque estoy con frío. Están difíciles las mañanas. Aldo, una nueva competencia para las nenas del gimnasio. Contanos cómo fue en esta oportunidad. Sí, este es uno de los regionales que hacen todos los años Casares. Las distintas ciudades de la región que hacen un regional todos los años. Y bueno, nos invitaron, así que allá estuvimos. Llevé unas 20 nenas, viste, que estaban de las nuevitas más que nada. Y llevé a probar algunas de las más adelantadas de los niveles federados, porque el fin de semana que viene, el 25 de ahora, de este mes, se hace ahí en Casares, justamente, el provincial regional nivel USAC 2. Vos no entenderás nada de lo que te estoy diciendo. Pero bueno, para que tengas una idea, el otro día cuando estuvimos en la Luzila, estuvimos en el nivel USAC 3, que son más adelantadas, donde ganó la chiquita Isabela. En este caso, bueno, las tres juveniles que tengo fueron a probar a ver cómo andaban, porque ahí se enfrentaron, este sábado se enfrentaron justamente con las nenas que van a estar en este provincial regional. Son todas de esta región. De ahí se clasifican, hay otro regional en Trenquelau, que en el próximo mes, que no me acuerdo la fecha, y ahí clasifican para la final provincial, que se hace en Bahía Blanca en septiembre. Y bueno, ese torneo nos sirvió, bárbaro, nos vino bárbaro, porque había algunas cositas que todavía estaban en duda, y ya se las sacaron. Eso por un lado, y después el resto, el nivel escuela, estuvieron bárbaras las chiquititas, porque llevamos muchas nuevitas. Han empezado este año, y tenían todo una locura para ir a un torneo, porque ya no tenían ni idea de lo que era un torneo. Claro. De otras sí, tenían experiencia allá, pero la mayoría eran debutantes. Y nos fue muy bien, la verdad que estuvimos a la altura de las circunstancias con las nenas. Bien, bueno, buena cantidad de participantes, y buena organización en el torneo también. Sí, mirá, el salón es enorme, el set número 11, donde se hace la fiesta del girasol, una fiesta grande que hacen ahí en Cazares. Lo dividieron en dos, y entonces en una parte, es como una cancha de basque, eran dos canchas de basque, suponete. En una parte estuvieron todos los niveles escuelitas, y en la otra todos los niveles gusac. Un salón enorme, había más de 300 nenas, imagina la cantidad de padres que había. Estaba lleno, estaba lleno. La verdad que fue una jornada muy linda, muy bien organizado, si terminó temprano, y bueno, siempre queremos que termine temprano, porque se nos va todo el día, hay torneos que se hacen largos, pesados, densos, parece que no, pero se siente. Así que no, conforme, muy conforme, muy bien organizado. La gente de Cazares siempre organiza bien los torneos, siempre. Tienen mucha experiencia en esto, así que es un alivio. Bien. Aldo, decías, lo próximo ya es el fin de semana del 25. Sí, el sábado 25 se hace este provincial regional, después en junio hay un torneo en Villegas que comprometí ya la ida, pero medio como que se me va a superponer con... No tengo la fecha acá, viste, porque soy sincero, estoy en la bruja tomando un café, no tengo ningún papel. Bueno, creo que el 21 tenemos el provincial, el segundo provincial de los niveles 3, lo mismo que fui a Malalucila, el mar, bueno, en la anuncia es el segundo provincial. Y vamos a ir, voy a ir con las tres chiquititas que habían ido a Malalucila y Isabela. Ya con Isa vamos a buscar la clasificación para el nacional. Vamos a buscar la nota, viste, vamos. Ya estamos entrenando para eso. Eso es el 21, 22, creo, por ahí, en junio. Y Villegas organiza... Creo que a la otra semana hace Villegas y ya, bueno, tengo el compromiso, voy a tener que ir. No me queda más remedio. Eso es junio. Después en agosto creo que no tengo nada, creo. No quiero ni mirar el calendario. No, en julio, julio. Julio tenemos el torneo acá en Pehuajó, que lo hace extremo, que lo hace flaco, así que tengo que ir, viste, acá a los locales. Claro. Y después de agosto, bueno, no sé. Ya vamos a estar en contacto. Sí, claro. No, pero ahí estamos muy cargados de torneo este año, Andrea. La verdad que estamos muy cargados. Después tenemos bonaerense también porque anoté un equipo. Este año no pensaba presentarme y las nenas me apretaron que querían ir, que querían ir y, bueno, organizamos un grupito, viste, chiquitos. Son tres, cuatro chicas, armamos el equipo, en la sub-15. Así que, bueno, vamos a tener que ir al regional, que no sabemos eso. Calculo que se va a hacer en agosto el regional y la final, si se pasa al regional, la final se hace en octubre, la primera quincena de octubre, en Mar del Plata. Pero, no, estamos más comprometidos con el tema de la federación. Claro. Estamos a full con federación. Bien, bueno. Estamos trabajando muy fuerte en eso. Estamos trabajando con nenas nuevas también, que las quiero poner en nivel uno, que es el nivel más bajo de federación. A ver si las puedo llevar al otro provincial de acá de la región que se hace en Trengelauquen. Si llegamos voy a llevar varias ahí. Sí, pero tengo que ver, empezamos esta semana a trabajar, así que esperemos, a ver si llega. Pero se está trabajando mucho, Andrea. La verdad que contento, viste, porque hay muchos chicos, muchas nenas, las profes, están trabajando bárbaro también, que también es un alivio para mí. Claro. Así que la estamos pasando bien. Bueno, y nos alegra que así sea, que se sigan sumando nenas a la competencia, que siga habiendo resultado y que tengan esta posibilidad de seguir compitiendo, que seguramente es una inyección de energía para todo el grupo, más allá del trabajo que esto genera. El agradecimiento, como siempre, por atendernos y te dejamos disfrutar del café. Bueno, sí, te hacen frío, pero me gusta el frío, el café, así que está bárbaro. Andrea, un abrazo, gracias por estar siempre. Muchísimas gracias, como siempre, que tengas buen día. Chao, querido, chao. Hasta luego. Aldo Bustos, el responsable del gimnasio Catrasca, perdón, ahí hablando de las actividades que se vienen, Extremo tiene en Pehuajó uno de los regionales en el mes de julio, ahí van a estar presentes. Hay una cartelera completa de competencias, pero mucho trabajo para lo que tiene que ver con federación. Gracias. 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 Gracias.